Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues nada, vengo buscando a Ana Llorente para hacerle una entrevista. Buenos días, Ana, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. Nos vemos fuera de casa, en otro escenario. Pues completando el reportaje, me gustaría que me contaras la presencia de los libros que has seleccionado para traerlos al Salón Gourmet, un evento tremendamente importante dentro del mundo de la gastronomía. Ana, explícanos, ¿qué temáticas? Pues a la hora de seleccionar los libros hemos pensado en el público objetivo del Salón del Gourmet. Es una feria profesional, exclusivamente profesional, de modo que hemos elegido, no hemos elegido esos libros regalo, o esos libros llenos de imágenes o de cacharritos o de personajes de la tele, sino todo lo contrario. Hemos elegido, bueno, alguno que está en él, a mitad, por ejemplo, lo que está viendo Jorge, que es Adrián, pero Adrián pasado por familia, pasado por casa, el Adrián doméstico, ¿no? Pero en general lo que tenemos son eso, los libros de grandes chefs, no solamente porque son los que van a venir a buscar el público, sino porque todos ellos pasan por aquí, y si nos olvidamos de alguno, nos echan la bronca, dicen, ayer pasaba Arzac, Juan Mario, y dice, ¿y mi libro? ¿Dónde está mi libro? Ahí está, ¡uno solo! Así es que yo no vendo. Bueno, entonces hemos elegido eso, hemos elegido sobre vino, pues un poco la parte más técnica, la que va encaminada al sumiller o va encaminada al enólogo o al catador. Y de lo demás, pues lo mismo, en las elaboraciones de repostería, hemos elegido mucho de panadería que está muy de moda, y luego, pues esos textos que toda persona que le guste la cocina y que toda persona que se dedique a esto debería conocer y debería saber y debería tener fresco, como es toda la colección de Andrea, que es la filosofía profunda de lo que es la cocina, de lo que es la cocina, de lo que es la historia, de lo que es el fondo, de lo que es la literatura, de lo que son los ingredientes, la antropología. Eso es lo que nos gusta. Bueno, míralo. Y luego, algunas curiosidades, algunas novedades curiosas, pues mira esto, por ejemplo. Estas cosas que dices, ¿cómo no lo voy a traer? Un fulano, que es muy gracioso, el Carl Warner, y lo que hace son paisajes comestibles, que nos convierte en fotos. Mira, mira qué cosa más bonita con unos cocos. Pero es fotógrafo. Él es fotógrafo. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! Entonces construye paisajes a base de, fíjate qué mercado, con unas... ¿Cómo se llama el autor del libro? El autor se llama Carl Warner. ¿Y qué precio tiene este libro? Y es una de las cosas más monas. Mira, mira qué verja hecha de rodajas de panto. Trabaja, mira cómo lo plantea, cómo plantea su trabajo. Mira, él ahí con sus manitas, organizándolo. Entonces, pues esas cosas... Es una mona... Esto es mágico, mágico completamente. Cómo trabaja la luz, cómo trabaja todo. Vale 22,79 en la feria. Luego un poquito más, más caro cuando salgamos de ahí. Entonces, bueno, pero esto es un juguete. Evidentemente es un juguete. Y está pensado además para los niños, ¿no? Bueno, sí, está pensado para los artistas, para los niños, para cualquiera que quiera. Pues como el asfalto colinario está pensado para la gente de cine. ¿Y qué más? Pues hemos traído, ya tenemos todos los libros un poco técnicos, básicos, para los profesionales o estudiantes, que ayer fue el día de los estudiantes de las escuelas. Entonces, pasaron mucho, se han visto mucho. También algunos juguros en otros idiomas, porque esta es una feria muy internacional. Y más o menos eso es lo que hemos traído. Pues muchísimo. Porque como nosotras estamos en la librería, pero también estamos en el show cooking. Estamos llevando, igual que en Apunto, llevamos librería y cocina. Entonces, aquí dividimos nuestro tiempo. Entre la librería y entre aquella cocina, que espero que la veas funcionar a pleno pulmón. Ahora vamos a estar para terminar el reportaje. Ya veas, todos los días tenemos. De Apunto, actividades, amigos que os visitan. Gente que se interesa por las últimas tendencias, por los chefs y por los libros que tú les recomiendas. Hay productos originales para ver cómo funcionan. ¿El libro más vendido que tienes este año, cuál es el que más te están pidiendo? Te lo diré a la feria. Vale. Ahora, bueno, mira, se está vendiendo muy bien el de la cocina de familia. La cocina de familia. No es un libro típico. No es una novedad, pero se está vendiendo muy bien. Acaba de sacar, Anita Bensadón, acaba de sacar uno sobre cocina judía. ¿Lo tienes aquí para enseñármelo? Sí, el de la cocina. Porque ahora mismo... Me llaman ellos, porque esa es una palabra muy... Me llama muchísimo la atención el libro El sabor de una imagen de Nicole Young. Donde lo tenemos. Mira, el sabor de la imagen de Nicole Young me gusta muchísimo. Otro sobre cómo fotografiar. Claro, por eso, traemos cosas para profesionales. Porque últimamente muchos cocineros se han convertido en blogueros y exponen sus platos. Y para eso hace falta tener unas nociones de técnica fotográfica. Y eso es lo que les enseña. Aparte de que damos clase también de fotografía en la librería, pero por fin ha salido un libro de fotografía gastronómica. Enseñame el que nos queda. El que nos queda en la habitación de los adornos es por su mundo. Roberto, ¿no se nos puede hacer? Sí. Me parecen muy interesantes todos los libros. Perdone, Jorge, ¿qué libro le parece a usted que va a comprar? Pues ahora que le acabo de decir, yo que tengo un blog de cocina, el de lo que has dicho. De las fotos de calidad, me he vuelto inmediatamente y la he cogido. Hombre, la has cogido. Pero vamos, ha sido directo, sí, porque mi foto es una chapuja. Es que hacía mucha falta, ¿eh? Hacía muchísima falta. Yo además lo he preguntado por él especialmente porque es un libro que me hace muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Se ha vendido. Se ha vendido. No pasa nada. Pero vamos, lo tenemos en la librería y se llama así, recetas endiamantadas. Endiamantadas quiere decir lo que aquí llamamos. Esa lucita es una joya, pues ellos dicen que es un diamante. Pues nada, Ana, para Moderna Gastronomía Alejandra Yaño, muchísimas gracias. Gracias a ti.